Lo tuyo es crónico, nadie te puede curar Y el mismo médico chino a ti te puede salvar ¿Quién es malista de amores? Mecleo con suero palma Ya cuando vas por la calle, has cambiado el camino Lo tuyo es crónico, nadie te puede curar Y el mismo médico chino a ti te puede salvar Y anoche me preguntaste si yo te podía ayudar Pero yo estoy convencido, no hay quien te pueda salvar Lo tuyo es crónico, nadie te puede curar Y el mismo médico chino a ti te puede salvar La gente está comentando que llora lo que le pasa Que a mí nadie me lo ha dicho, que yo no soy Nicolás Lo tuyo es crónico, nadie te puede curar Y el mismo médico chino a ti te puede salvar Rico, cinturita, cinturita T transnxyz, tinte, cinturita, 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 cinturita Tresначала a ticar Vamos a tener que salvar Tres Hannah, te puede salvar Te abrir Tres te keer Lo tuyo es crónico, nadie te puede curar Y el mismo médico Chino a ti te puede salvar Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador El pajaron carpintero que su casa construyó En la esquina le avisaron que llegaba el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador También cantaba el canario, el rufián y el ruiseñor Todo el mundo está esperando cuando llega el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Desde la charca una rana, al sapo le digo adiós Tú no has visto de pasada, si es que llegó el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Ahí Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Aquí llegó la decana, viene con mucho sabor Para todos le traemos, le traemos el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Zumbador, 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 allá viene el zumbador Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador Como siempre, bailecito Oye, me manda acá la luz, oye, me manda acá la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Ayer pasé por su casa, me dijo diablo tum-tum Y como no le hice caso, me dijo negro ben-bum Oye, me manda acá la luz, oye, me manda acá la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Ayer le dijo a su hijo que me gritara betún Y como no le di corte, me tildo de picaflú Oye, me manda acá la luz, oye, me manda acá la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Oye, me manda acá la luz, oye, me manda acá la luz Que la vecinita de frente me ha tratado de gozifú Alala, lelo, 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 lelo ¿Puedo decir que llega con el GPS? Me perdí, me perdí Calito, me perdí Perdona que llegue de tarde Cala luz Está agitado Está bien ¿Puedo decir que llega con el GPS? Gracias por ver el video.